Muy bien, mis niños. Entonces, ya les voy a explicar paso a paso de nuevo. Vamos a abrir la página 26 del libro de color, en las páginas de color. Ahí, ustedes recuerden que tuvieron la tarea y muchos hicieron la tarea, los que acaban de llegar no les he revisado la tarea, pero se les reviso al final. Ahí ustedes tienen el acuabeto. Yo les voy a ir dictando letra por letra de cada una de las cosas que aparecen ahí y nosotros vamos a ir llenando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, pónganme mucho cuidado. Aquí tenemos un primer objeto que es un bate en español. Yo se los voy a dejar en inglés. ¿Listo? Recuerden que levantamos la manito para poder participar. Revantamos la manito de la aplicación, ¿vale? Porque así no los puedo ver a todos. Entonces, por ejemplo, dice look and write. Eso no lo vamos a hacer. Me van a escuchar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo les digo be. 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 Entonces, ustedes colocan aquí la be, que es la primera palabra. La primera letrica, perdón. La primera letrica, be. Después les digo ey. Entonces, colocamos ey. Y después colocamos ti. Y hemos completado la palabra del bate. Que en inglés sería be. Sí, profesor, ahora sigue. Sería pat, perdón. Pat, pat. Eso, pat. Profesor, ahora sigue la siguiente, la siguiente. Ajá, Nico. Muy bien. Entonces, esperamos. Nico, Santiago. Santi, perdón, Santi. Vamos a... ¿No se equivocan mucho con nuestras voces, no? Ajá, sí. Vamos a esperar. Nicolás y yo tenemos casi la misma voz, ¿no, profes? Ajá, pero recuerda levantar la mano para participar, Santi. ¿Listo? Perdón, perdón. Escúcheme, mis niños. Que ya, Mayida, ya te doy la palabra. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo vamos a continuar? Después de cada letra, después de cada letra, yo les voy a dar unos segunditos para que ustedes puedan escribirla y les quede súper bonita. Entonces, dale, Mayida, te doy la palabra. ¿Qué me vas a decir? No, yo era Nicolás Londoño. Ah, sí, pero es que... Pero, ven, pero primero dígales a todos que apaguen los micrófonos para poder escuchar bien la clase. Bueno, bueno, sí, pero por eso también estamos levantando las manitas, ¿listo? Primero Nicolás y después Santiago Talén y con lastime. Bueno, yo quería decir que la segunda serie, las letras son H, A y T. Muy bien. Pero, Nico, aunque lo sepamos, vamos a dejar que yo lo haga. ¿Por qué? Porque así tú lo sepas, hay varios de tus compañeros que puede que no. Entonces, vamos a esperar a que la profe lo diga y ya lo último, lo último, si vamos repasando las palabritas, ¿vale? Eso, pues, por cosas de metodología. A mí me encantaría poderlo hacer así individual y que ustedes me dijeran, me encantaría. Pero somos muchos, entonces por eso nos tocas. Listo, dale, Santiago, dale. Dime, ¿qué me vas a decir? Ah, sí, ¿cómo que ya? Que sí puedes dictar la otra. Ah, sí, entonces, continuemos. Muy bien, así como nos dijo Nico, entonces la siguiente letra aquí en esta imagen es H. Muy bien, Nico, ajá, es H. Ojo, es que Nico las buscó por Google. H. Uno dice gorra en inglés y en español, pues él va a saber cómo se dice. Bueno, Santiago, recuerda que no nos interrumpimos. H, H, EI, aquí. H, EI, anti. H, EI, anti. Y se pronuncia HAT. Les voy a dar las participaciones solo hasta lo último, ¿vale? Hasta que la profe termine. Hormiga. Hormiga. Esta vez les voy a ayudar solamente con la, una letrica. ¿Listo? Entonces, en Hormiga es EI. Profe, buenos días, amor, por favor, ¿me puede decir qué páginas es esa de la del libro? ¿Veintiséis. Veintiséis. Gracias. ¿Listo? En la siguiente, esperemos entonces un momentico a que, a que Juli, a que Juli ubique la, la página y ya les continúo dictando para la tercera. La hormiguita, perú, ni crees. Listo, profe, gracias. Ya está. Listo, pero yo no encuentro EI. Entonces, EI. ¿Cómo que no encuentras EI? EI. Y si les cambió las letras de A. De la visión, yo no encuentro EI. EI. En, esperen, les doy nuevamente. EI. ¿Era una? Recuerda que les estoy dictando en inglés. No, pero profe, una pregunta es una A. No. Una. Profe, la hormiguita es antes. Mi amor, recuerda que aunque no sepamos la palabra, vamos a esperar a que la profe la diga. ¿Vale? Bueno, así. Es una A, una O, profe. Perdón por interrumpir. Pero es una A, una O. Una A. Y ya, Santi. Ah, profe, pero tú dices EI. Y aquí dices sí. EI. EI. Sí, por eso, pero no encontraba ahí porque tú dices EI. Y la A se dice sí. No, se dice EI, Santi. EI. Ajá, EI. 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 ¿Tú me lo puedes decir letra por letra? Tú lo escribí sí, porque tú lo escribiste, es que ya es así. EI. ¿Tú? EI. 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 Antí. Listo, profe. EI. Antí. Antí. ¿Listo? Ahora continuemos con este señor. Dí. Profesor, es dar. Dar. Yo los quiero muchísimo, mis niños, pero por favor, déjenme dictarlas a mí. Yo sé que lo saben y me encanta que sepan. Pero, mira, ¿qué hicimos? Pero, mira, ¿qué hicimos? Las tres, nosotros. Santiago, recuerden levantar la manita. ¿Listo? ¿Quién me levantó la manita y dijo that? Entonces, esa personita va a dictar las letras. Hagamos eso. Pero, levanta la mano. ¿Quién fue la personita que me dijo que era that? No, Santiago no fue. ¿Nicolás, fuiste tú? Sí, profe. Listo, entonces, ayúdanos. Díctanos letrica por letrica. Espera, profe, bajo la mano. Listo. D. Ah, ¿en inglés? ¿En inglés? Profe, ¿qué es lo que yo estuve el lunes? Caroline, no. Espera, Caroline. Recuerda que levantamos la mano. Entonces, Nico. Repeat after me. Dí. Dí. Dí para todos. Dí. Ok, Nico. Repeat after me. A. A. Repeat after me. Dí. Dí. Listo. Y tenemos escrito that. Listo. Ahora sí, Caroline, ¿qué me ibas a decir? No te he contido. De qué vuelvas la palabra. A ti no, dije que durante un minuto no te iba a dar la palabra. Ahora sí, el profe no le iba a dar la palabra a ti. ¿Por qué, Mino? Porque has hablado mucho. Mucho, mucho. ¿Listo? ¿Qué he dicho? ¿Por qué? Desde que comenzamos la clase ha hablado y hace medio de la hora comenzamos. Listo, mis niñas. Pero no seamos así. Esperen. Chicos, escúchenme, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a darles unos minuticos para que terminen de escribir las palabras. Cami, tú que no tienes libros, pero que estés escribiendo simplemente las palabras, ¿vale? No es necesario que las dibujes, pero sí que las escribas, por lo que es dictado. En el siguiente. En el siguiente punto. Yo no tengo el CD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo no tengo el CD, yo les voy a poner, para que ustedes no escuchen mi voz por un momento, sino el traductor. Y primero vamos a escuchar las palabras. Primero vamos a escuchar las palabras. Y después de escuchar las palabras una por una, vamos a escucharla por segunda vez. Y vamos a seleccionar las cosas o los objetos que suenen más córtico. Que suenen más córtico, ¿vale? Vamos a escuchar las, estas palabras, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice la más cortica en la U? Cada una de estas, cada una de estas cosas vamos a escuchar cómo se pronuncian. Y después de escuchar cómo se pronuncia todo eso, voy a volver a colocar, voy a volver a colocar el audio y ahí vamos a seleccionar, es decir, vamos a encerrar en un circulito las que tengan pronunciación más cortas. Listo, ya, ya vamos con el ejemplo para entenderlo mejor. Listo, se los voy a colocar desde el traductor de Google para que escuchen otra voz distinta. Johan, dime Johan. Que acá tenemos, que acá tenemos que poner, o sea, escribir los nombres y encerrar el nombre más corto. No, solamente encerrar el que tenga el nombre más cortico. Listo, ya voy con el ejemplo, pero muy buena intuición. Y dale, Santiago, ahora sí te doy la palabra, ya pasó todo ese tiempo. Profesor, o sea, lo que tenemos que hacer es que tenemos que escuchar lo que tú nos vas a colocar y tenemos que encerrar las palabras más cortas. Y profe, ¿sabes? Una de las cortas es uvas, las cinco, uva. Pero tiene tres. Recuerda que es en inglés. ¿Listo? ¿Preparados todos? Ya vamos con mi guajalaban. Listo. Aquí voy. Pilas están por orden, ¿vale? Carpet, esta es carpet, painting, chips. Alguien tiene el micrófono encendido y suena la novela, de atrás. Listo. De nuevo. Todos tienen el micrófono. Espérenme un segundito. Listo. Ahora sí. Es que es una novela. Una novela de hacia atrás. ¿Listo? Los unimos. Y el grafón es propio. Porque acá había un ruido. Ajá. Listo. Entonces voy a volverlo a colocar y después voy a ir despacio. Carpet, painting, ship, grapes, shoes. Carpet. No, no. Los voy a repetir. Escuchen, escuchen. Carpet, painting, ship, grapes, and shoes. De nuevo. Carpet. No lo escuché nada cuando me escuché. Carpet, painting, ship, grapes, and shoes. ¿Qué es? Yo creo que es una carpetera. ¿Segura? A ver, miren. Carpet, painting, ship, grapes, and shoes. Me hace falta una palabra que es ventilador. Listo. Vuelvo a colocarlas. Espero que sea más despacito. Dios mío. Carpet, painting. Ship, fan, grapes, shoes. No. Lo voy a decir. ¿Listo? Carpet, painting, ship, paint, grapes, and shoes. ¿Cuáles suenan más corticos? Levanten la mano. Profe, creo que... Levanten la mano. ¿Santiago no tienes la mano levantada? Claro, Laila levantó. Entonces, ¿qué tú? ¿Cuál crees? Es ventilador. Se me tiene la mano levantada. Pain. Ajá, levanta la mano. ¿Y qué? Entonces, va Karolai, Iker y... ¿Santi creo que levantó la mano? ¿Bajo la mano? No, profe, yo fui el segundo. O sea, primero Karolai. Karolai, tú y Iker. Listo, dale, Karolai. ¿Cuáles? Eh, para mí es ventilador y uva, porque ventilador en inglés se dice fan. Y uva, eh, eh, tape. Listo, entonces, fine. Estoy de acuerdo contigo en fine. ¿Listo? Solamente vamos a decir una. Para... Ay, ¿qué pasó? ¿Listo? Solamente... Entonces, ¿vamos a encerrar? Sí, vamos a encerrar el ventilador. Que nos quede bien bonito. Listo. Dime tú cuál dices, Santiago. ¿Solamente puedes decir una? Para que tus compañeros también tengan posibilidad. Eh, yo creo, ¿no? Yo creo que son uvas. ¿Cree? La quinta. Creo. Uvas, sí, uvas. Listo, vamos a colocarla en amarito, porque es más o menos. O sea, es como medianita, como larga. Entonces, ¿sí la encerramos? Pero de otro color distinto. ¿Listo? Eh, Iker. Yo lo estoy haciendo todo de negro. Ah, bueno. Iker, ¿cuál dices tú, Iker? Para mí, que son los zapatos. ¿Chows? Chows. Very good. Sí, chows. Listo. Y Iker, Luisa Fernanda. ¿Cuál crees tú, Luisa? Profe, yo creo que es la tercera. Chip. Barco. Chip. Very good. Y ya las otras dos son muy largas. Carpet and painting. Entonces, chip. Y ya con chip terminamos. Listo. Muy bien. Mis niños, vamos a cerrar eso. Vamos a ir a descanso. Y nos vemos de nuevo a las diez y media de la mañana. Diez y media de la mañana. Es una pregunta con el mismo link, con el mismo link, con el mismo link. Con el mismo link. Ajá, con el mismo link. ¿Vale? Yo espero que la aplicación me saque. Yo no, yo no me voy a desconectar. Yo espero que la aplicación me saque. Bueno, profe. Lo último, ¿no podemos hacer de cualquier color? Sí, sí. Listo. Ya. Es que desde hace rato su compañerito estaba que me preguntaba y ustedes no lo dejaban. Listo. Muy bien. Ajá, sí, le puedes hacer de cualquier color.